para que usted pueda enterarse más de lo que sucede en Guatemala. De hecho, podríamos comentar acerca de esta jornada de vacunación que se está desarrollando, porque el objetivo, imagínense, ya van 573 mil niñas que han sido vacunadas entre este y el año pasado para prevenir justamente el cáncer de Cervix. El público objetivo son las niñas de 10 años. Aunque la jornada de este año ya terminó, usted todavía puede acercarse a los diferentes centros de salud para poderlas vacunar. Acerca de esta información nos amplía detalles nuestra compañera Mabel Saucedo. Adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros y televidentes. Si es que le hemos dado información en relación a la prevención del cáncer de Cervix o cáncer de matriz, efectivamente, con la vacunación de niñas de 10 años de edad. En este caso, pues hablamos que en este año la jornada propiamente fue en febrero y agosto de ese año. Pero no es la única manera de que usted puede llevar a vacunar a sus niñas. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora Barrera. Ella nos explicará inicialmente cuáles son esas formas en que los padres de familia pueden acudir también a otros centros asistenciales. Y por ejemplo, sus niñas ya recibieron una dosis o no han recibido ninguna de estas. Bueno, la vacunación BPH es muy importante en la población, especialmente en las niñas de 10 años, para prevenir el cáncer celulicuterino desde mucho tiempo antes a que estas niñas estén expuestas al virus que provoca esta enfermedad. Para ello necesitan mínimo dos dosis de vacuna, de vacuna BPH, toda la niña de 10 años de edad. La primera se administra en Guatemala. Estamos manejando tres estrategias. Una diariamente en toda la red de establecimientos de salud que todo el año se están ofertando esta vacuna a estas niñas. Y adicional, hacemos la estrategia intensiva que se hace a través de los centros educativos donde la población está cautiva. Y la realizamos en el mes de febrero y agosto de cada año. Y ahí administramos una buena cantidad de dosis porque las niñas están concentradas. Y adicional, una tercera estrategia que el personal de salud evalúa, analiza sus datos y coordina con los COCODES para determinar qué niñas no están haciendo uso de los centros educativos o de los servicios de salud. Y entonces ellas estarían limitadas a tener la vacunación. Entonces hacen actividades especiales en la comunidad, miniconcentración o casa a casa, dependiendo para poder ofertar esta vacuna también a todas las niñas que no están escolarizadas o no usan los servicios de salud. Doctora, durante este año, ¿cuántas niñas ya fueron vacunadas en estas jornadas? Bueno, solo en este año se han administrado hasta el momento 210 mil dosis. Pero el año pasado habíamos administrado 366 mil más o menos. Sumándola, llevamos 573 mil dosis de vacuna BPH administradas. ¿De qué depende esta diferencia, doctora? Bueno, en este momento, agosto recién pasó, recién se hizo la jornada de vacunación en los centros educativos. El personal de salud todavía está en proceso de consolidar sus datos y registrarlos en el sistema oficial. Espero que esperamos que a finales de septiembre tener datos más amplios sobre la vacunación que se hizo. Claro, y aquí es importante también destacar que mucho se dio el mito de que los padres de familia no permitían vacunar a sus hijas para esta prevención. Ahora bien, ¿cómo han visto ustedes la respuesta y también cómo es que les ayuda económicamente a las familias? ¿En cuánto más o menos vale una de estas dosis, por ejemplo? Bueno, en el sector privado, esa vacuna obviamente es cara porque es muy buena y ha sido producida con muchos mecanismos importantes. La vacuna más o menos en lo privado vale entre mil quetzales y mil doscientos. Y son dos o tres dosis, en el sector privado a veces usan tres dosis dependiendo de la edad de la paciente. Si tiene 15 en adelante le administran tres dosis o si tiene una condición especial de inmunodeficiencia son tres dosis las que se tienen que administrar. Pero si es menor de 14 años, para 10, son solo dos dosis. Entonces eso obviamente el esquema sería mucho más caro si tendría que utilizar tres dosis. En el sector público, el Ministerio de Salud como compra a través del fondo rotatorio de la OPS, que es un mecanismo que genera compras a escala, de economía en escala, porque licitan todas las necesidades de vacunas de todo el continente americano. Y es por ello que se baja un montón el precio de la vacuna, a pesar que el Ministerio invierte más o menos 70, 79 millones de quetzales en la adquisición de esa vacuna. Este año la vacuna es mucho más barata la dosis comparada con la dosis del sector privado. Muchas gracias, doctora, por esta información. Y es que en este caso, amigo televidente, entonces ya conoce usted, si usted tiene hijas de 10 años o niñas que usted conozca que estén en esta edad, pues también pueden ser llevadas a un centro de salud para que se les suministre las dosis. Es importante destacar que es a seis meses de diferencia la primera y la segunda dosis, y con ello es una vez en la vida. Es decir, que solamente son estas dosis y ya no necesita otro tipo de vacunación. Y esto es para prevenir el cáncer de cervix o cáncer de matriz cuando ellas ya sean adultas. Así que con esta información, en cámara Héctor García, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Mabel. Es de vital importancia definitivamente que los padres de familia conozcan esta información y que le presten muchísima atención, porque a pesar de que esta jornada ya pasó, ya tuvo su vigencia acá en Guatemala, todavía usted puede llegar hacia los diferentes centros de salud para poder vacunar a sus hijas. Es de vital importancia si ya tienen alrededor de 10 años, que es la edad promedio que ellos están enfocando para que ellas puedan prevenir el cáncer de matriz. Con estos detalles nos vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más información.